En el centro del país salió un tremendo golpe dentro de las líneas que ya se activaron, creo que lo más contundente ha sido esta derrota de León, sorprendente entre Miguel Grau. Bueno, es un equipo fuerte, el Grau, el ideal de Alenso Universidad, pero igual. Sí, de hecho, bueno, el ideal de Alenso Universidad como que tiene mucho equipo vinculado también a esta liga distrital. Y sí, Miguel Grau que el año pasado estuvo peleando en la parte alta, se impone al cuadro crema. Además, León pierde por un reclamo del Grau indirecto, o sea, queda eliminado por un reclamo del Grau contra Neval, me parece que se pasa afuera. Hablando de Neval, también ganó 2-0 en el Departamento de América. El Real de Alenso Universidad ganó el Neval, como bien dices, y ganó el Bielo también, no sobrehistórico. Eso es porque se vuelve en el era de Quirotapia, mientras que en el resto de la jornada se disputó el sábado en la cancha del Neval. Que ojalá la mejoren, con eso en buenas condiciones queridas. Bueno, empezó el fútbol en Rupa Rupa, un buen triunfo de Mariano Santos en el arranque sobre el Luz. Y creo que buena asistencia, ya se esperaba que la gente activara la liga de Rupa Rupa. La semana pasada había habido problemas en el campo. Siempre su fanpage con muchas fotos. Fotos, movimiento, en todo el detalle de los resultados, para que todo sea más activo. En Junín han empezado varias ligas, empezó el Auro, ya empezó la liga de Concepción, ya se está jugando en Chilca, etc. Pero bueno, lo principal siempre es Huancayo. Tarma todavía no empieza, no empieza la última semana. Se pospergó con cinco equipos. O sea, porque no solo se retiró el Esporza Ramón, desapareció. Desapareció, declararon desaparecido, extinto al equipo de mitad de semana. Uno de los tradicionales equipos del fútbol carmenio. 25 años creo que lo hayan visto. Y bueno, en Huancayo, particularmente en el Sede de Huancayo, triunfó el Trilce 9 a 1 ante Ramiro Villaverde. Sí, Trilce es animador habitual. Y el Deportivo Junín ganó. Ramiro Villaverde había hecho toda una alegoría prohibida a la mujer. Había llegado a la cancha, con un bolo. A veces no te da. Ganó Junín, ganó el histórico. Sí, ganó Junín 2 a 1 ante Juventud La Real. Mientras que en el cierre de la fecha, Huancayna, el Deportivo Centro Huancayo, venció 2 a 1 a la par Shalom. Ganó el León de Huancayo también. Ese León sí ganó y sí rugió. Bueno, en Pasco también se activaron algunas ligas. El día de Guariaca. Guariaca y Guayay. Guayay, ¿no? Es el bosque de rocas, un duero hermoso. Igual de ahí siempre sale un equipo sorpresa en la instancia final. Sí, después de Minacaca se juega Simón Bolívar Rancas. También está activado el fútbol allá en Pasco. En Huancabelica por fin empezó el fútbol, aunque lo adelantaron al sábado porque al final le hicimos un mental de Ascensión. La vez pasada no hubo árbitros. Ahora el problema era que la Liga de Ascensión también iba a jugar, así que tenían que organizarse. Pero fue una bonita jornada. Sí. Con golpes, ¿eh? Con golpes y con resultados muy ajustados. Todo comenzó con el empate de Caminos, en el que el año pasado jugó la etapa nacional. Empató 2 a 2 ante Santa Barbara. Mientras que Racing empató 1 a 1 contra Boronési en el partido de más hinchada, de más expectativa, de más gente. Pero en el estelar que también fue transmitido y todo, estuvimos con Caena y con Mundo deportivo de Huancabelica. Triunfo de Santa Rosa de Lima por 1 a 0 sobre Diablos Rojos. La victoria que cerró la jornada huancabelicana. Ya estaremos con más información de lo que ocurra en el resto del centro del país. ¡Suscríbete al canal!